Apoch se p'nicta, Sip yo me gale nicta El día de hoy, como si va a ser el referente de la dactila, se me hacen balan, me dijeron que ya dijera, porque me es un tanoso. Se escuchar la escritura, quizás lo ponen para hacer algo para pensar que es una magia. En el clima de la segunda reputación hice una escritura. He cerrado las maestras y cuando me acioné las maestras me quedaron 3 dedos. Se necesitan mucha cirugía para poder hacer una mano para poder hacer un papel, para poder hacer un papel, para poder hacer una escritura. Y nos obligamos a transmitir las maestras de las maestras en las maestras. He tenido algún sueño en la vida. Quiero ser un pósferista. Pero para hacer algo, yo soy un maestro, soy un supermercado. He decidido hacer una cirugía de 30.000. En el 1 de mayo de 2005, como todos conocemos era el Anastas y el Señor. Así y yo, con mi grupo, ya en mi casa, en mi casa, me quedé. En el 2 de la tarde, me quedé en casa. En el 2 de la tarde, me quedé en mi casa. En el 2 de la tarde, me quedé en mi casa. En el 2 de la tarde, me quedé en mi casa. En el 2 de la tarde, me quedé en mi casa. Me quedé en el 2 de la tarde. El niño me envió, y así me empezó a trabajar. En el 2 de la tarde, en el 2 de la tarde, me quedé en mi casa. Me quedé en mi casa. En el 2 de la tarde, me quedé en mi casa. Por eso ya que me quedé en mi casa. El 2 de la tarde, me quedé en mi casa. Me quedé en mi casa. No me quedé en mi casa. Pero desde la casa de mía, me quedé 3 o 4 metros detrás. Cuando me quedé en mi casa, me quedé en mi casa y 3 minutos. Me quedé. No me quedé en mi casa. Me quedé en el 4 de la tarde. Y mis amigos que me mayen deten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.